Más información a través de Diario El Mundo. La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, la CIGET, informó hoy que acatará la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha mandado a cumplir la revocatoria en la reasignación del Canal 37 al Canal 11. Además, en conferencia de prensa, la superintendenta Blanca Cotto aseguró que la resolución emitida ayer no libera a las subastas del espectro de radio y televisión únicamente para la telefonía móvil. En otros temas, la aerolínea estadounidense JetBlue anunció hoy la apertura a partir del 1 de noviembre en la ruta entre el aeropuerto de Boston y Liberia, provincia de Guanacaste, en el Pacífico Costa Rica, según informó una fuente oficial. Tras una reunión del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, con altos ejecutivos de la empresa, JetBlue anunció en San José la ampliación de sus operaciones. En temas deportivos, otra goleada del Real Madrid y otra gran diferencia ante un rival bastante débil. Los merengues empezaron perdiendo ante el Elche en el Santiago Bernabéu, pero terminaron ganando 5-1, con un gol de Bale y cuatro de Cristiano Ronaldo, dos de ellos de penal. Al entretiempo, los locales ya estaban 3-1 arriba. Por el otro lado, el Bayern de Munich derrotó hoy por 4-0 al Paderborn, con lo que le arrebató al liderato de la Bundesliga en un partido en el que Pepo Ardiola sacó del campo a su mejor equipo posible, mostrando un respeto por el modesto equipo que se había convertido en la revelación al inicio de la temporada en Alemania. Y para este fin de semana, por favor, anótelo en su agenda. Este sábado 27 de septiembre nuestra revista Vida Sana realizará en el Centro Comercial La Gran Vía el festival con temática de prevención del cáncer de seno. Habrán charlas informativas, concursos, charlas médicas y actividades para los niños y para toda la familia en general a partir de las 3 de la tarde. Puedes seguir revista Vida Sana El Salvador en Facebook y en Twitter arroba Vida Sana guión bajo ES.